Muy bueno, soy enemigo declarado de la silicona y de la prensa rosa de la automoción. ¿A qué me refiero con la prensa rosa de la automoción? Me voy a meter en problemas probablemente con este vídeo. A toda esa gente, a todos esos creadores de contenido que lo que buscan es ganar audiencia desprestigiando el trabajo de otros profesionales sin saber el contexto completo de una reparación. ¿Por dónde se debe cambiar el aceite? ¿Por abajo sacando el tapón del cárter o por arriba con una aspiradora de aceite o como le llamamos aquí con la chupona del aceite? Yo lo tengo claro. Déjame en los comentarios por dónde crees tú que se debe cambiar el aceite. ¿Y por qué este vídeo? Estamos inmersos en una vorágine de velocidad, de que todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser a las carreras. Y hay cosas que no son así, que no pueden ser así. Porque si tú quieres una pizza, llevará un tiempo para que tú llegues al sitio donde te lo vas a comer, te sientes, te traigan el menú, órdenes la pizza que te gusta, si la quieres con maíz, con aceituna, con lo que tú quieras. Vendrá una persona, te tomará la comanda, le dirá a la gente de la cocina, oye, aquí esta mesa quiere esta pizza. Y si tienes pizzas por delante, pues tienes que esperar. Y si tienes pizza y le dice al tío, tráeme la pizza como usted, pues te va a traer un masaclote de masa, nunca mejor dicho, con todos los ingredientes y cruda. Entonces no te puedes enfadar porque la pizza esté cruda. Porque usted no ha esperado lo que tiene que esperar. Usted no le ha dado el tiempo al profesional para solucionarlo. ¿Por qué digo esto? Cuando alguien quiere un cambio de aceite, en el taller se dan las citas a primera hora de la mañana para hacerlo sobre la marcha. Sobre la marcha aquí en España quiere decir de inmediato, que la gente lo espere. Se programan todas las citas para que precisamente a primera hora de la mañana nos quitamos todos los cambios de aceite, pum, 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 y fuera. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa? Que la gente tiene tanta prisa que no quiere esperar media hora, 40 minutos por un cambio de aceite. Señores, vamos a ver. El cambio de aceite es una operación sencillamente fácil de hacer, que en la mayoría de los servicios oficiales ponen a todos los chavales de práctica a hacerlo, pero es extremadamente delicada porque si sale un vehículo con menos aceite puede romper el motor y si sale con más aceite también. Y usted quiere cuando se lleve el coche de aquí o del taller donde usted lo lleve, que no le salga ningún mensaje en el cuadro de instrumentos que diga, revisión pendiente debe cambiar el aceite. Y eso requiere de que un técnico cuando acaba la operación se lave bien las manos para que no le ensucie el vehículo, se suba en el vehículo y si todo va bien entre con una máquina de diagnosis, entre en el sistema del cuadro de instrumentos, del clúster o en tareas de servicio y ponga a cero la revisión. Y eso lleva un tiempo. ¿Por qué digo lo de por arriba o por abajo? Porque me ha pasado que ha venido alguien diciéndome que si no tengo la máquina de cambiar el aceite, que qué taller es este, porque en 10 minutos con la máquina de cambiar el aceite le cambian el aceite en todos lados. Pues es una cagada de cambio de aceite. Y perdón, pero es una cagada. El aceite, desde mi punto de vista, como profesional de este ramo, se cambia por la parte de abajo, sacando el tapón del cárter. Y para sacar el tapón del cárter, probablemente tengas que sacar primero un cubre cárter de plástico en el mejor de los casos. Porque si hablamos de 4x4, es de hierro y pesa bastante. Y por lo general los tornillos están hechos una mierda y oxidados. Entonces, cuando lleves un vehículo a cambiar el aceite a un taller, programa la cita. A menos que no te importe dejarlo. ¿Cuál es mi cambio de aceite ideal? Cuando, obviamente, el cliente me deja el vehículo. Trabajo con el vehículo frío y tranquilo. Todo programado. Y el segundo escenario es sobre la marcha. De inmediato, cuando el cliente lo espera. Pero yo sé qué vehículo viene. Porque yo sé que si me viene un Golf, y es un Golf 1600 o un 1900 o un 2000, yo sé qué filtro lleva, dónde va, cuánto me tardo, si lleva cubre cárter, si no lleva cubre cárter, si es de cartucho, si es metálico, qué aceite lleva. Lo tengo todo controlado. Entonces, oye, Fran, mañana a las 8 estoy ahí para cambiar el aceite. ¿Cuánto te tarda? Mi respuesta va a ser, si todo sale bien, en media hora lo tienes, como mucho. Porque mientras yo voy cambiando el aceite, la otra persona de la oficina va facturando. Y yo bajando el coche del elevador y poniendo a cero el servicio, y viene el cliente de la oficina con la factura y dice, ya está, ya está. Los aceites se cambian por la parte de abajo, llevan su tiempo, y si usted no se quiere comer una pizza cruda, tiene que esperar. Y tú, técnico, vende tu trabajo, defiende tu profesionalidad. Salvo que tú seas un canchanchan, pues entonces, ¿qué te hará igual cambiar el aceite por la parte de arriba? Que siempre quedará lo peor del motor, que es la parte de abajo, los sedimentos del cárter, quedarán allí. Aparte, no sacarás todo el aceite, pero lo hice rápido, que es lo que el cliente quiere. Tiremos el freno de manos, señores. Vivimos en un mundo de inmediatez, todo lo quiero para allá, si quiero un móvil, entro por la aplicación, lo pido, pido comida por la aplicación, llamo un taxi por la aplicación. Las cosas llevan el tiempo que llevan. Paciencia. Vamos a tomarnos las cosas, no con lentitud, pero vamos a dedicar el tiempo que lleva cada cosa, correctamente, y vamos a administrar tiempo. Caso similar a la ITV. Aquí en España hay una normativa, lo digo para la gente de LATAM, de toda Latinoamérica que nos ve, que son las estaciones ITV. La ITV es inspección técnica de vehículos, donde cada cierto tiempo, tú tienes que llevar tu vehículo, a que un agente externo, te lo revise. y mira que las luces estén bien, los frenos, las emisiones, que no contaminen, los intubulones de seguridad, en fin, te hacen una revisión para garantizar que tu vehículo, como mínimo, cumple unas condiciones de seguridad para poder circular. porque no vayas a ocasionar un accidente, te matas tú, pues bueno, allá tú, pero que ocasiones daño a los demás. Entonces te viene la gente y te dice, es que mañana tengo la ITV, y tengo una luz encendida en el cuadro, los frenos me están haciendo ruido, tengo que cambiar las dos ruedas traseras, y el aceite, es que ni me acuerdo. Vale. Vamos a abrir otro melón. Hasta ese momento es tu problema, es problema del propietario del vehículo. Entonces hay unos coach, de que todo positivo, todo bien, el cliente, buenos días, sonrisa. Un segmento de estos coach, te dicen, eso es problema del cliente, él ha tenido 364 días para organizarse, y para solucionar todo eso, programando su tiempo. Y hay otros coach que te dicen, tú tienes que hacer el problema del cliente tuyo, para solucionarlo. Y yo creo que tenemos que tener, un equilibrio entre ambas cosas. Si yo puedo atender y solucionar todo eso, obviamente que lo voy a solucionar, porque vivo de esto, como de esto. Esta es mi profesión, es mi trabajo, es a lo que me dedico. Si me vienes con trabajo, si te digo, no puedo hacerlo hoy, no es porque no quiero y me sobra el dinero, es porque tengo compromisos anteriores, adquiridos, con gente que se ha programado, ha establecido una cita, ha dicho, el martes a las 3, te lo llevo, porque ya tengo los niños del colegio controlado, mi mujer no necesita el coche, ya salí del trabajo, me lo tendrás a las 5. Y yo ya he mirado qué ruedas llevan, qué aceite lleva, qué filtro, y le diré, sí, a las 5 lo tiene. Y si no lo tiene a las 5, le doy un vehículo para que se pueda desplazar, porque he dado mi palabra. Entonces, no puedo ya yo dar prioridad a todo el que entra por la puerta y soltar a cada rato lo que estoy haciendo para solucionar los problemas de algunas personas que no se programan, no se organizan. ¿Por qué no has hecho el mantenimiento? ¿Por qué no has venido a cambiar el aceite antes? Pero si sabías desde hace un año que la ITV la tenías mañana, cuando tú sales de la ITV, te dicen, ITV válida por 4 años, 2 años, 1 año, 6 meses, depende del tipo de vehículo. Entonces, yo soy un apasionado de hacer los problemas del cliente mío y lo defiendo a capa y espada, porque un cliente viene a mi taller buscando una solución. No quiere saber que si los calentadores trabajan a 4 voltios o a 8, o si el CAN bus no se está comunicando con el módulo de carrocería porque hay un problema con el getaway, eso no le importa. Lo que le importa es que yo le llame a la brevedad posible y le diga, el problema puede solucionarse, te va a costar tanto dinero y lo tendrás para tal día y sin retorno, bien solucionado. Eso es lo que quiere el cliente y eso es lo que yo ofrezco. Traes un problema y yo te doy una solución a cambio de un dinero. De esto se trata. Como en todos lados, vas a un restaurante, ¿cuál es tu problema? ¿Qué tienes hambre? Pues ellos te dan de comer a cambio de un dinero. Vas al médico, ¿cuál es tu problema? Un problema de salud. Pues ellos te dicen cómo te cura a cambio de un dinero. pues esto es igual. Esto es exactamente igual. Llamado a todos los profesionales del sector a involucrarnos con los problemas de los clientes con el equilibrio de qué hacemos nuestro y qué no hacemos nuestro. No podemos hacer sus problemas, no los podemos hacer personales nuestros, pero sí podemos involucrarnos, darle solución y darle servicio. ¿Qué es lo que demanda todo el mundo? Servicio. Atención. Todo va por aplicaciones. Todo va por cajeros automáticos. Ya no hay caja. Ya no hay nadie que te cobre en ningún sitio. Todo pasa a la tarjeta. Pinchas, escoges. Atención. Vamos a dar atención. Y sobre todo a los técnicos darle valor a nuestro trabajo, a nuestra mano de obra, a lo que hacemos. Que si trabajamos bien con productos de primera calidad, buenos recambios, manuales de fabricantes, especificaciones técnicas, no vamos a tener ningún problema. Pero eso vale dinero. Una máquina de diagnosis vale dinero. Un programa de gestión vale dinero. Un programa técnico con especificaciones técnicas vale dinero. Actualizaciones de software vale dinero. Y si hablamos de útiles de calado y herramientas específicas, ni contar. Y ni hablemos de la formación. Que sabemos lo que cuesta formarnos hoy en día en este ramo. Bueno, no doy más la vara. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Gracias por estar allí. Gracias por apoyarme. Gracias a todos los suscriptores. Si no estás suscrito, pues estás tardando. Déjame tus comentarios qué opinas al respecto. Y mantendremos, prometo, mantener la esencia de este canal que es tratar de transmitir esa pasión por la automoción y transmitir todos los conocimientos que yo pueda tener de una manera muy didáctica, muy amena, bien visualizado y que vaya todo bien. Así que perdón por la vara. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!